Buenas de nuevo amigos, seguimos hablando de la caldera de Dietrich, modelo Sena y bueno, como estamos haciendo en esta temporada, pues vamos a colocar un código de avería en este vídeo solamente recordamos que estamos haciendo alusión con los códigos de avería de por dónde pueden ir los tiros como sabemos siempre son orientativos y ya en el resto de los vídeos que ya llevan editados o publicados tiempos pues ahí vemos, el problema hoy, hombre, pues este es el E02, el sobrecalentamiento bueno, pues ya en esos otros vídeos orientamos, bueno, si había que sustituir la placa, cómo hacerlo si había que sustituir el circulador, cómo hacerlo, el vaciado, el pulgado, todas estas cosas ahora solamente nos estamos limitando a que aluden los códigos en esta temporada que me comentaba aquí mi gran amigo Javier Rodríguez, que cómo es que solamente lo estaba haciendo así sencillamente por eso, aprovecho para darle un cordial saludo aquí a mi amigo y apoyo en difíciles momentos que he podido pasar bueno, en esta ocasión, ¿de qué código vamos a hablar? del E04 en la caldera de Dietrich, el modelo CELA esto, bueno, pues la caldera después de 6 apagados, ahora está intentando poco y ya nada, no funciona correctamente, no hace el arrancado bueno, pues ahora ya nos bloquea con este código, el E04 recordar que siempre en el arranque debemos de echar un vistazo a todos los componentes que tienen que ver con el mismo, son de ionización, el estrodo, que tengamos gas la caldera está intentando y después de 6 veces nos ha bloqueado el código E04, de Dietrich, modelo CELA saludos 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 saludos